Ahora veamos cómo puedes crear tu sección de dos columnas con formulario de contacto. Para ir hasta allá, en tu panel de control, haz clic en Constructor del sitio web. Luego, haz clic en Secciones de la página de inicio. Inmediatamente, haz clic aquí en Crear nueva sección. Aquí te aparecerá un listado de las secciones multipropósito. Dirígete hacia abajo, hacia la parte de Columnas, y haz clic aquí en Dos columnas con formulario de contacto. Esta sección combina dos columnas, una con contenido textual o visual y la otra con un formulario de contacto. Esta es ideal para facilitar la comunicación con tus visitantes y es personalizable con opciones de fondo y de diseño. Una vez la hayas seleccionado acá, ahora subimos y aquí, en esta parte, le vas a colocar el nombre con que la vas a identificar. Para efectos de esta prueba, coloquemos Dos columnas y form de contacto. Una vez hayas colocado aquí el nombre que desees, haz clic en Siguiente. Inmediatamente aparecerán las opciones de configuración. Primeramente, deberás decidir si quieres que esta sección se muestre en Escritorio y Móvil, en Solo Escritorio o en Solo Móvil. Además, podrás configurar la altura de la sección si quieres activar el efecto paralaje y si deseas mostrar título y subtítulo. Si decides que no, podrás seguir ahora con las imágenes. Si decides que sí, aquí es donde podrás colocar el texto de ápice y el texto del subtítulo. Luego, aquí es donde podrás agregar la imagen que deseas. Si haces clic aquí, podrás subir desde tu computador y en esta barra podrás definir el tamaño de la imagen. Si elegiste que fuese visualizable en un móvil, también puedes hacer lo mismo aquí subiendo la imagen que se verá en móvil y aquí en la barra podrás ajustar su tamaño como vimos anteriormente. Y aquí podrás colocar una descripción se va a la imagen y aquí el color de fondo. Luego pasaremos a la configuración del formulario. Aquí es donde podrás colocar el título del formulario. Podrás definir la alineación de los formularios si le quieres a la derecha, centrado o a la izquierda. También el texto de entrada del formulario, el color de fondo del formulario, texto del botón, el color del botón y aquí podrás elegir la lista de destino a la cual irá tu cliente potencial que haga clic en ese formulario. También aquí podrás decidir la lista de distribución a dónde irá y aquí las etiquetas que se le agregará a esa persona. Una vez hayas definido todo esto, haz clic en Siguiente. Y ya habrás creado tu sección multipropósito que podrás ver aquí en tu listado de secciones multipropósito previamente creadas.